A pesar de que estaba en puestos gerenciales y directivos, en multinacionales, había algo en mí que yo decía, es que no estoy disfrutando tanto como yo quiero. Realmente me cuestionaba si este era mi camino o no era mi camino. Al final del camino, de esa travesía, dije, renuncio. Cuando lo compartí en mi alrededor, ¿cómo, José, estás trabajando en el laboratorio número uno del mundo? ¿Tienes coches seguros, buen sueldo, prestaciones? No me llena al 100%. ¡Ey! Bienvenidos, estimados amigos. Hoy nos acompaña José Atl. Amigo, conferencista, coach certificado, egresado del TEC de Monterrey. Un montón de años ayudándole primordialmente a empresas a crecer a partir de encontrar el máximo potencial de cada una de las almas que forman los comités de dirección. Pero además, con un testimonio de vida... ¡Ay! ¡Ay, cabrón! José Atl, gracias por estar aquí. Amigo, al contrario, el agradecido soy yo. Realmente me pusiste muy alta la vara por toda la rica experiencia que compartiste de mi persona. Pero esa es la... Así eres. Esa es tu trayectoria. Sí, no, y te puedo contar y te voy a decir, ¿hay más? No, yo sé que hay más. Pero ahorita vamos a indagar. Eres coach de conversaciones, pero eres asesor, pero eres consultor, pero además haces yoga, pero además haces técnicas espirituales. Entonces, tú viste un pasado muy financiero, muy lleno de estrés, pero además, y eso es más para crear así, abrir boca, acabas de salir de un cáncer agresivo como su chingada madre. O sea, agresivo, agresivo, agresivo. Para que nos demos una idea, en algún momento los doctores le dicen, si te operamos, tienes un 3% de probabilidades de sobrevivir. Así es. ¿Te operamos o no? Y madres que te operan. Y mira cómo estoy. Y estás perfecto. Pregón, con vida, con ánimo, con salud, con entusiasmo, con alegría y muy bendecido y agradecido, en este caso, con Dios. Que me permitió estar aquí y muchos elementos que ahorita te voy a compartir. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por tu testimonio? ¿Empezamos por tu trayectoria? O sea, por supuesto, te vamos a platicar cómo se salió de este cáncer y de esta experiencia tan rotunda y tan poderosa y tan fuerte. Pero, ¿por dónde te gustaría comenzar? Me gustaría empezar primero desde lo que yo creo, lo personal. Ok. Buenísimo. De ahí empezamos. Hay como una primera etapa de tu vida donde eras así como el monje que vendió su Ferrari, ¿no? O sea, lana, 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 casa de bolsa, billete, este coche, es todo muy fifí, muy padre. Y de repente como que me da la sensación de que como que te da cruda, ¿no? Tanto éxito, tanta lana, tanta cosa tan futil, tan superficial y ¡púngatela! O sea, cambias y entonces te introyectas y conectas con el ser que eres. Así es. Y ahí cambia tu vida. Cuéntanos un poco. Totalmente de acuerdo. Prácticamente de una forma resumida, les comparto. Yo estudié en universidades clásicas, como mencionaste, en el TEC, en la NAWA, que es maestrías. Y mi mentalidad era mucho en la conciencia colectiva. Hay que estudiar para trabajar, para emplearte en alguna empresa o emprender algún negocio. Posteriormente, para ser alguien. Así como el tío Gamboe. Si quieres ser alguien, hay que estudiar. Hay que estudiar y aparte complementarle con un buen puesto de trabajo y una buena economía. Entonces yo crecí con ese mindset. Y posteriormente, terminando mis estudios, me fui a trabajar en Novartis, me fui a trabajar en Pfizer, encargado de toda Latinoamérica. Y fue una experiencia muy rica. Desde mi ángulo fue porque tenía que estar viajando tres semanas al mes. Prácticamente. No tenía novia, no estaba casado. Entonces prácticamente fue una muy buena experiencia. Y dos, que a mí en lo personal, el trato humano realmente me llena de vida y de satisfacción. Entonces era conocer gente de muchas culturas, muchas tradiciones, en cuestión de comida, en cuestión de habla, en cuestión de rituales. Entonces realmente me fortaleció mucho esa experiencia. Posteriormente decidí dejar esa experiencia y emprendí en otra transnacional que se llama Pfizer, que de igual forma estuvo encargado de los mercados de Latinoamérica y fue muy agradable. ¿Qué hacías? ¿La parte comercial, la parte mercadotecnia? Mercadotecnia y ventas, prácticamente. O sea, ¿a ti te tocó lanzar la pastillita azul? Estaba en ese momento. Yo no era el encargado de ese producto porque yo estaba más en la aerostromológica. O sea, tú nomás lo consumías así por solidario. Hermano, en esa etapa no era necesario. Ahorita, pregúntame y ya te voy a contar diferente. Pero de la vida corporativa de repente das un brinco. No sé si te hartaste, no sé si simplemente aprendiste lo que tenías que aprender. Y das un brinco y te conectas con la posibilidad de ser coach y de conectar hacia adentro. Todavía hay algo intermedio. Yo, a pesar de que estaba en puestos gerenciales y directivos, en multinacionales, había algo en mí que yo decía, es que no estoy disfrutando tanto como yo quiero. Realmente me cuestionaba si este era mi camino o no era mi camino. Al final del camino, de esa travesía, dije, renuncio. Cuando lo compartí en mi alrededor, ¿cómo, José? Estás trabajando en laboratorio número uno del mundo. Tienes coches seguros, buen sueldo, prestaciones. No me llena al 100%. No juzgo, al contrario, agradezco, pero no me llena. Posteriormente, en ese momento, me fui a vivir a Miami. En ese entonces ya estaba casado. Y estuve para dos empresas finalistas, The Porsche Latam y Stilater Latam. Sin embargo, por algunas razones, quedé en la tercia final y no quedé en el puesto final. Y después me llamaron en México, que me aportaban unos terrenos. Mi papá, arquitecto, constructor, y que me aportaban financiamiento y terrenos. Dije, pues ahorita se abre una gran puerta y posibilidad en México. Vamos de regreso. Que también Miami tuvo sus particularidades, porque yo pensé que iba a ser lo mejor. Allá tenía muchos amigos, es playa, es soles, diversión, etc. Y todo eso sí lo había. Pero en la parte personal, todavía el sistema de Estados Unidos absorbe mucho a la gente. Working, 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 work, 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 work. Entonces, tenemos mucho o muy poco acompañamiento de convivencia con la gente. Porque estaba prácticamente su ritmo de casa y su ritmo de trabajo. Regresé a esa práctica, emprendí desarrolladoras, emprendí constructoras, desarrollamos varios bienes inmuebles, desarrollamos posteriormente la constructora, desarrollamos varios proyectos con clientes de gobierno y a su vez también con clientes privados. Y tuve una experiencia muy particular. Me dieron unas obras en zonas de alto conflicto y alto riesgo. Recibí amenazas, secuestros, muchas cuestiones nada agradables. Y yo dije, ahorita la vida me está mandando otra señal, que este no es mi camino. No soy arquitecto, no soy constructor. Sin embargo, emprendí muchísimo. Y ahí reconoció un talento mío que a pesar de que no tengo el conocimiento de arquitecto, ingeniero, etc. Fue una empresa o dos empresas muy exitosas. Bueno, le sabías a la dirección y al emprendimiento. A la parte administrativa y mi padre, pues la parte técnica. Oye, pero a ver, entonces dejaste el mundo corporativo por hacerte empresario, pero tampoco tu alma dijo, aquí estoy cómoda. Con las señales que me mandó la vida de que estaban secuestrando, robando, etc., dije, yo no quiero vivir esto. Y en ese momento también de la vida, estaba en un proceso de transformación a nivel de matrimonio. Y yo tenía un apego muy fuerte con mi hija también. Entonces a mí me dolía muchísimo ese desprendimiento que venía desde mi huella o desde mi carencia de infancia. Entonces para mí, en ese momento de vida se me juntó todo. Se me juntó quiebre de empresas. Muchos amigos que en teoría eran mis amigos, pues ¿en dónde están? ¿Quién lo sabe? Dos, mi matrimonio. Tres, mi hija. Entonces prácticamente mi vida, yo como la viví en ese momento, es con tristeza, con frustración, con enojo. ¿Y sabes qué, Elios? ¿Con quién me quedé? Con una persona que pasaba 325 días al año y 52 semanas al año con él mismo. ¿Y quién era? Tú. Yo. Te elegiste. Y no sabía con quién estaba. No sabía quién era. Y eso me causó principalmente mucho miedo. Me llevó a una gran depresión. Gran depresión porque tuve problemas financieros, tuve problemas sociales. Tuve problemas de autoestima, tuve problemas que mis bastones de la vida se rompieron al mismo tiempo casi todos. Y mucho miedo porque estaba con una persona que no sabía quién era. Y posteriormente mi hermana en ese entonces se fue a vivir a Holanda. Me dijo, José, tengo un espacio en Tepoztlán. Tómalo, te va a hacer muy bien. Me fui conmigo mismo a Tepoztlán. Lloré mucho. Sufrí mucho. Estuve con un proceso muy fuerte. Y posteriormente de ese proceso fui a tomar un café. Se renta bonito cuarto con maravilloso jardín. Y algo me llamó de ese lugar. Fui a 15 minutos de Tepoztlán. La primera ecualdea en Latinoamérica que se llama Huehuacoyotl. Llegué un lugar mágico rodeado de montañas, árboles, ríos, un clima espectacular y principalmente las 13 familias que habitaban ahí. Cada quien en su espacio, gente muy conectada, bailarines, psiquiatras, psicólogos, reikistas, gente que está muy alineada a la cuestión de la naturaleza. Muy introyectada. Entonces, para mí fue prácticamente entrar a ese proceso de la ecualdea y poder aprender de toda la gente que vive ahí. Porque ahí yo viví casi dos años y medio. Ok. ¿Como una especie de comuna? Como una especie de comuna, efectivamente. Y posteriormente ellos construyeron también ahí un teatro. Que todos los fines de semana había experiencias. Y nosotros como éramos miembros de la ecualdea, podíamos entrar a las experiencias. Entonces viví muchísimas cuestiones de aprendizaje, de evolución, de crecimiento, de transformación. Muchísimas. Fue así un baño total de toda esa experiencia. Dos años enteros de trabajo interior. Estar acá, 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 acá. Entró un José Atla A y salió un José Atla B. Y cuando salió ese José Atla B de experiencia, dije, todo esto que aprendí, quiero compartirlo. Y ahí me surgió la idea de escribir el libro que se llama Tu vida en disfrute. Que hay una frase que me cautiva mucho. ¿Cómo encontré el disfrute dentro el no disfrute? Ay, chire. Oye, pero José, ¿cómo se puede disfrutar con un no disfrutable? Pues la vida es una montaña rusa, ¿sí? Y estamos muy acostumbrados a que cuando estamos viviendo picos de alegría y de felicidad, ¡ay, qué bonita es mi vida! ¡Qué bonito me siento! ¿Y cuándo no? ¿Qué felicidad? Pero cuando vienen para abajo, muchos entran en depresión, en tristeza, en dolor, incluso hasta en suicidio. Sí, claro. Porque no nos han enseñado a gestionar nuestras emociones, nuestro pensamiento, para poder, una, que esos eventos difíciles nos pasen cada vez menos frecuencia. Y dos, que el tiempo del dolor sea menos también, o el sufrimiento sea menos. Entonces... Dicen que el dolor es, pero el sufrimiento es optativo. Es opcional. O sea, el dolor te va a pasar, te duele, pero el sufrimiento es estar perpetuando la experiencia y estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, conectado a ese dolor. Que dice que el 87% de las personas sufren por su propia elección, porque no tienen herramientas, porque no tienen el conocimiento, pero viven en el sufrimiento y no en el dolor. Y entonces, a ver, déjame ir recapitulando. Una carrera muy exitosa, muy corporativa, empresario, evidentemente todo el éxito que esto implica, no te acomodas, encuentras un camino holístico. Tengo dos años de esta experiencia de transformación personal, cotidiana, diaria, muy comprometida. Creo que por ahí es por donde yo te conozco, hace ya como 15 o 17, por ahí, que conectamos. Y bueno, de ahí empiezas a compartir esto a partir de tu libro, pero además lo haces de manera muy seria y muy profesional. Te certificas como coach ontológico y empiezas a compartir herramientas para que otros directivos puedan acomodar su vida. Y ahí está toda madre la vida de José Atle, ¿no? Y de repente, madres, llega el cáncer. Totalmente de acuerdo. Y en esa experiencia antes de, yo elegí enfocarme en dos líneas. La línea de mi firma José Atle, que gracias a Dios a través de mi libro puedo compartir en muchos medios para que mi información, mis experiencias, mi conocimiento pudiera llegar a más gente. Con la intención de crear más bienestar. Y gracias a Dios participé en muchos foros, que ahí compartí contigo varios foros, varios programas, etc. Y también, como tú bien dijiste, yo eligiendo que mi experiencia profesional en multinacionales y en empresas familiares o empresas más pequeñas, también enfocarme al bienestar, a la productividad en el mundo corporativo. Entonces, prácticamente eran mis dos vertientes. Estarían lo mejor de los dos mundos. Es correcto. El conocimiento técnico teórico y el conocimiento holístico y espiritual. Y siempre me acuerdo muy bien con el objetivo de activar tu máximo potencial. Pero de eso quiero llamarles al final de la entrevista, porque al final nos vas a dar estas ocho técnicas muy prácticas de cómo activar tu máximo potencial. Te dediques a lo que te dediques, tengas la edad que tengas, así, de manera muy clara, muy puntual, ocho técnicas específicas para realmente activar tu máximo potencial en lo que estés haciendo. Eso viene al final de la entrevista. Aguántame tantito. Así es. Pero entonces, nuevamente, la montaña rusa, José Atluso, te llevas muy bien y te caes. Y luego acá te deprimes y luego vas para el nivel. Así es. Y perdóname lo incisivo, pero nuevamente la vida te pone un madrazo y dices, ¡pum! Aquí hay otra lección para tu alma. Posteriormente me fui a vivir a una casa de conciencia en una colonia aquí en la Ciudad de México que se llama San Ángel. Y una casa muy bonita, porque era una casa compartida, espacios compartidos, experiencias compartidas, con un elemento que integraba a todos. Que tengamos una formación, una práctica sobre desarrollo y crecimiento humano. Entonces compartía con gente que meditaba, compartía gente que hacía círculos de hombres, compartía con mujeres que hacían círculos de mujeres, compartía con gente que trabajaba a través de la danza, del arte, etc. Y fue muy lindo. Y en ese momento, de repente empiezo a caminar, Elios, y arrastraba las piernas. Y dije, ¡guau! Me hacía un escaneo corporal y yo decía, efectivamente, siento mis piernas rígidas y me cuesta trabajo caminar. Dos, de repente me decían una cosa y a la hora yo decía, ¿qué me dijo? Mi mente totalmente dispersa. Tres, mi energía. Yo a las 3, 4 de la tarde ya estaba que no podía más con mi vida. Una hermana de vida que quiero mucho me dice, José, te invito a Acapulco un diciembre, 2000. Y le dije, oye, ¿sabes qué? No soy ahorita la mejor compañía. No me siento bien, el doctor me diagnosticó una depresión. No, tú vente para acá. Fui allá y efectivamente mi comportamiento, a pesar que para mí estar en la arena, en el sol, en el mar, en la playa, es de las experiencias que más disfruto. Y dije, allá se me va a quitar. Y no, todo mi comportamiento en cuestión mental, en cuestión emocional, en cuestión corporal, funciona de la misma manera. Y de regreso que por lo, no por lo general, todas las veces, que ya sea viajo de Acapulco a Cuernavaca o Acapulco a México, manejo todo el trayecto. Así vienes, pum. Pero sin ningún problema. Claro. Y yo de Acapulco a Chilpancingo, que es el tramo cortito que salo mucho una hora. Ya no podías. Yo ya no podía. Venía con mi hija y con una amiga de mi hija. Le dije, ya no puedo, Alana. Papá, llevas una hora manejando. No puedo más, mi amor. Fuimos a un hotel que estaba ahí en la carretera. Nos quedamos a dormir. Recargué energía y el de siguiente otra vez. Llegando posteriormente a Cuernavaca. Al doctor. Fui al doctor. Y el doctor que me dijo anteriormente que tenía una depresión, yo no lo creía. Porque realmente mi contexto era muy equilibrado, muy balanceado, Elios. Y posteriormente fui ya con una doctora que era una doctora especialista en el cerebro. Una neuróloga. Me hizo un estudio. Una resonancia magnética. Y qué gran sorpresa. Señores, yo no estoy facultado para estas noticias. Nada más voy a dar un brevario. Ustedes dicen con algún otro doctor o oncólogo. Tiene un cáncer. Grado 4. Pineoblastoma. Y en el cerebro. Oye, déjame te interrumpo tantitito. Porque ustedes a lo mejor no conocen a José Atle, pero eres vegano, pero eres deportista, pero meditas todos los días, pero estabas conectado, pero ya estabas con muchos años de estar vibrando al interior. Y de repente, pues todos tus síntomas hacen suponer que estás deprimido. Y aquí hago una primera pausa. Porque ese tema de que te declaren depresión, así nomás a lo pendejo, no. Y ese tema de que vemos a gente con depresión y le dicen, échale ganas, tú puedes. No, no, espérate. Antes vamos a ver qué está pasándote en la parte biológica, en el cuerpo físico. La depresión hay que tomarla como muy en serio y descartar otras posibilidades. Que en tu caso era un tumor de cáncer grado 4, el máximo es el 5. No, el máximo es el 4. O sea, no había más. No había más. Esto es una piedrota en el cerebro. Más que piedra, los grados es el nivel de expansión que tiene el tumor en el cuerpo. Ese es el problema, porque mucha gente trasciende, porque ya el tumor se le expandió en las piernas, en los tornos, etc. Entonces, la capacidad de expandirse del tumor era grado 4. Hay grado 1, que es un tumor muy encapsulado, muy específico, que la posibilidad que tiene de expansión es muy poca. No es tan riesgoso, pero era muy riesgoso. ¡Fum! Sí. Y era un, como yo le llamé al principio, un visitante. Desde que me dieron la primera noticia, Elios, dije, esto es un visitante. Oye, como este, ¿cómo se llamaba la película esta de Spider-Man, que tiene adentro a un visitante, pues? Exactamente. Que convive con, ¿cómo se llama este? ¿Quién? Un simiente. Un simiente. Simbionte. Uno de esos. Venom. 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 Ese. O sea, traías a tu Venom y hablabas con él. Exactamente. Y realmente, pero sin embargo... Oye, y te ponías así todo... O sea, era maligno el güey. Me ponía así, en el sentido de que cuando me dieron la noticia, generó en mí enojo, tristeza y mucha frustración. Claro. Por lo que mencionaste. Mi diálogo interior era, es que yo soy maratonista, soy teatlonista, amo lo que hago, buena relación con mi esposa, buena relación con mi hija. Gestiono mis emociones como vegetariano. En ese momento era vegano incluso, más allá que el vegetarianismo. Amo lo que hago profesionalmente, equilibrado, medito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo a mí? Con toda esta práctica, con todo este trabajo, ¿cómo puede ser a mí? Y caí en una total negación, Elios. Pero primero te enojaste. Me enojé mucho. Claro. No lo acepté. Con Dios, con la naturaleza, con el universo. Era totalmente incongruente la causa con el efecto. Es correcto, Elios. Y posteriormente, ¿por qué a mí? Sufría. Lloraba. Me la pasé muy mal. Y posteriormente dije, empezaba uno, como dice mi libro Tu vida en Disfrute, el primer capítulo, la aceptación. Empecé a aceptar el proceso. ¿Te tocó el punto? O sea, ¿hubo una explicación de por qué a ti? ¿Una explicación biológica? Yo quise, dentro de mi parte racional, hablar con los doctores y hablaba con ellos. ¿Por qué me pasó? ¿De dónde viene? ¿Es genético? ¿Es hereditario? ¿Es por alguna cosa que comí? ¿Es por alguna cosa que me excedí en la adolescencia? Etcétera, etcétera. José, los tres se me pusieron en el frente. No vuelvas a preguntar eso, porque no hay una razón como tal científica de por qué surgió ese cáncer. Entonces, tuviste que subirla e irte a la parte espiritual y preguntarle, no sé si a Dios, al universo, ¿qué onda? ¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí? Y toda la, como yo le llamo, toda la caja de herramientas que yo tenía, que había adquirido. Claro, lectura, meditación, todas las técnicas. Dije, antes la compartía con los demás. Y ahora me tocó, Helios, compartirla conmigo mismo. Y posteriormente. Oye, hay un madrazo de vida muy cabrón ahí, porque ahí el universo está diciendo, a ver si es cierto que tan chingón con todas tus herramientas. Vas, órale, aplícalas en ti. Totalmente de acuerdo. Qué rudo. Totalmente. Ahí fue una prueba que el destino, Dios, etcétera, dijo, ¿sabes qué? Todo lo que estás compartiendo con la demás gente, ahora vamos a ver la eficacia de cada herramienta de las herramientas, pero en tu persona. Pero fíjate qué interesante. Ahorita llegamos a ese punto. Y posteriormente, fuimos a ver un médico en Cuernavaca. Nos dice, efectivamente, José está lleno de agua adentro de la cabeza, el líquido hidrocefálico, y como el tumor es muy grande, 5 centímetros por 3, yo le decía a mi visitante, usted llámelo como quiera, me decía el doctor, tapó las salidas del líquido hidrocefálico. Entonces, mi cerebro por dentro, exactamente, se estaba inflamando, llenando, 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 llenando de agua. Es por ello que mis facultades motrices, mentales, emocionales, están totalmente desequilibradas. Claro. Y posteriormente el doctor nos dice, José, te voy a poner una analogía. Es como si en este momento tuvieras una pistola enfocada en tu cabeza, que en cualquier momento puede explotar. Y el mejor escenario es que te mueras. Acá toda madre. Ese es el mejor escenario. El mejor escenario es que te mueras. De ahí para arriba, no, pues ya qué más. ¿Y por qué? Porque lo más probable es que quedes parapléjico, como vegetal, y sin facultades. Entonces, esta intervención tiene que ser no en un mes, no en dos semanas. Ahorita. El día de mañana. Toda mi familia que estábamos en esa reunión, salimos choqueados, salimos bloqueados. Incluso, para acompañar nuestra negación, juicio. No, el doctor es muy joven. Tal vez el doctor no sabe, no sabe. Claro. Totalmente negado. No te gusta el diagnóstico, cambia de doctor. Es correcto. Sin embargo, mi madre dijo, ¿sabes qué? Vamos a empezar de cualquier forma a contactar a un médico. Ese mismo día contactó un médico en un hospital aquí por observatorio. No tenía seguro. Esa era otra cosa que fue un gran reto. Contactó el médico. Dijo, mañana aquí los espero para operarlo. Y posteriormente, en ese entonces, era la mera pandemia, Elios. Y mi hermana tiene un espacio en Tepoztlán. Mi mamá y yo estamos viviendo ahí. Y pues mañana nos vamos a las seis de la mañana a México, José. Perfecto. Me levanto a las tres de la mañana. Le toco la puerta de mi mamá. Le digo, ma, te tengo una noticia. ¿Qué pasó, José? Me dice, no me voy a operar. Me voy a ir nuevamente a vivir a la montaña. Y allá me voy a sanar. Ah, qué simpático, mi chamaquito. Mi mamá dijo. Sí, tu mamá ya me imagina. Ay, qué simpático. Súbete al coche, cabrón, ándale. No sé, no puede ser. ¿Qué estás pensando esto? Le marcó a mi papá, a mi mamá. Llegaron al espacio donde estábamos. Mi papá fuerte, firme, determinado. Se subes al coche ahorita. Señor, hay una frase que me motivó dentro de muchas frases que me comentó. Es, hay mucha gente que te quiere. Toma la mejor decisión. Esa frase, mira, estoy ahorita vibrando, estoy chinito. Y dije, sí, voy a tomar la decisión que tenga más certeza para mi vida. Y es ese camino. Vámonos mañana a las seis de la mañana. Fuimos a México. El doctor, el primer reto fuerte fue que tenía todo el agua encapsulada de mi cerebro. ¿Ok? Tenía que drenarte. Y que podía explotar. El segundo reto fue que el médico nos dijo, vamos a entrar en una cirugía y vamos a tener que abrir el cerebro de José. La probabilidad de vida va a ser muy baja. Tomen la decisión que quieran en cuestión a sus familiares. Regresé con mi hija, con mis esposas. O sea, de plano te mandaron a despedirte. Así fue, tal cual. Amor, mija. Te comparto que el diagnóstico del médico es que va a entrar en una cirugía muy delicada. Y que hay una alta probabilidad que no salga. En este caso, la esposa, mis amigos, me despedí. Me toca. Claro. Me tocan fibras. Claro. Me despedí. Regresé al hospital. Y era cuando estaba la mera época del virus este. De la pandemia. De la pandemia. Cuando no temíamos mucho. Yo entré al quirófano. Y de repente, adentro del hospital, me tenían que trasladar. Y de repente, alarma. Y yo, amigo. Y yo en silla de ruedas. ¿Qué es eso? Me decía, ahí viene un paciente de COVID. Tenemos que resguardarnos, que no sé qué. Y decía, ¿qué es esto? Y de repente, llegaba el paciente de COVID en una silla de ruedas. Todo, todo, todo tapado. Y atrás un enfermero llevándolo. Y atrás una persona limpiando el piso. Y atrás otra persona limpiando las paredes. Y así fue mi ingreso. Al hospital. No al hospital. Al quirófano. Así fue. Y dije, ¿qué es esto? Me puse en manos de Dios. Me puse en manos del Espíritu. Recé. Oré. Medité. Intencioné. Me llevaron a un espacio muy particular. Que es el lugar de la operación. Y me anestesiaron todo. Ah, pues ahí me perdí. Me abrieron. Gracias a Dios. Por medio de una valvulita que tengo acá. Me drenaron todo el agua que estaba adentro. Que ese era un gran riesgo de muerte. Y posteriormente, la intención también era sacarme el tumor. Sin embargo, el tumor no me lo pudieron sacar. Porque estaba todo cubierto de venas. Iba a ser muy riesgoso. Muy riesgoso. A Acapulco. Y me dice mi mamá. Me empezó a dar el avión. No, tu hija está muy bien. ¿Sí? Y yo, ah, ¿cómo crees? Es que se quemó mucho la espalda. Venía muy bronceadita. Ah, sí, pero no le ha pasado nada. Ay, qué bueno. Y mi madre. Decía, no. Ya perdimos a José. Ya lo perdimos. No era coherente para ella lo que estabas diciendo. No, en lo absoluto. Ayer, acaba de salir de la cirugía hace dos, tres, cuatro semanas, un mes. Y yo diciéndole que veníamos llegando de Acapulco. Entonces, mi madre en su pensamiento surgió. No, pues ya quedó. Ya lo perdimos. Ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Y el doctor dijo, no. Lo que pasa es que en la cirugía se creó un proceso de inflamación. Y hay que esperar a que el cerebro vuelva a acomodarse. Y hay que esperar. Hay un pedazo de la anécdota que me has compartido fuera de cámara que me parece súper valiosa. Y que no quisiera que no mencionaras. Que es cuando el médico les dice, ¿operamos a José o no lo operamos? Porque hay un 3% de probabilidades de que viva. Es correcto. No de que se muera. Hay un 3% de probabilidades de que sobreviva. Sí. Lo operamos o no. Porque además implica no sé cuántos millones de pesos la operación. Es correcto. Y la posibilidad es minúscula. Así es. Y entonces ahí, si no mal recuerdo, es tu señor padre el que toma la decisión. Es correcto. El médico nos llamó que realmente por el estudio, el diagnóstico que tienen sobre la situación, hay 3% de probabilidad de vida. Y mi padre dijo, con tal de que haya 1%, es suficiente para poder dar el siguiente paso. Wow. Y el doctor dijo, adelante. Vámonos adelante. ¿Ok? Y eso yo nunca lo supe en el momento. O sea, que yo en la travesía de la experiencia, nunca me dijeron todo este tipo de probabilidades. De vicisitudes administrativas. Probabilidades. O sea, tu padre te dio la vida varias veces, ya te diste cuenta. Por supuesto, por supuesto. Y ahí fue un renacimiento. Y entonces ya salí de la cirugía, pasó esa situación, nos sacaron el tumor como te compartí, y les comparto. Y posteriormente dijeron, ¿sabes qué, José? El protocolo dice 30 radiaciones a una maquinotototota, meter mi cabeza y todo mi cuerpo, pero principalmente... El vegano, güey, el orgánico. Es correcto. El que no toma café de microondas. Es correcto. Y yo ahí metido. Y yo ahí generé una alta frustración, derivado de mis creencias. Yo, José Atle, vegano, vegetariano, todo lo que me pongo en mi cuerpo, la crema, el gel, es 100% natural. Como todo natural, limpio mi mente. No utilizo microondas. Y ahora, mi cabeza, en medio de un gran microondotototototas. Por tu bien. Para mi bien. Al principio no lo vi así. Al principio había mucha resistencia en mí. Pero a pesar de, iba. Y posteriormente fui integrando otros pensamientos. No, al contrario. Gracias a la vida, a la tecnología, a la ciencia que existe, esto no funcionó la operación. Gracias que hay otra alternativa para que pueda eliminarme eso y generar vida. Gracias. Gracias a la vida que me tocaron dos médicos que me hacían los tratamientos muy humanos. Y que me hacían vivir la experiencia mucho más tranquila. Gracias a la vida que la tecnología que había era muy amigable. Entonces lo que hice fue detectar qué es lo que me estaba causando el miedo, el dolor y la angustia. Lo que yo creía. No tanto el hecho de la realidad. Cambié eso y al contrario dije, gracias señor, que hay una tecnología que me va a permitir eliminar esto para poder tener vida. Gracias. Y llevé con una sonrisa a la experiencia. Ahí surge tal vez el punto de inflexión de la resiliencia en tu caso, en donde cambias el por qué a mí. Al para qué. Por el para qué. Es correcto. Y entonces lo que sufrías ahora se empieza a ver como un escenario de posibilidad de aprendizaje, de experiencia. Así es. Y de disfrute. Y de disfrute, inclusive ahí, en lo no disfrutable. Y ahorita me viene a la mente, lo que sí me fue muy incómodo, era que me ponían una máscara así, pero pegada, pegada, pegada a mi cara, todo, todo, todo. Porque la radiación tenía que ser milimétricamente exacta. No puede haber posibilidad de error. Es correcto. Y metían todos los datos en la computadora y hasta entonces me ponían una máscara de recuerdo, así grandota, así, toda rígida. Y para mí eso fue retador, verme en el espejo. Y me veía muy raro. Y ya me metían, pero entendían la razón y la lógica de la máscara y me hacía totalmente sentido. Y posteriormente me metían y mi mente se iba anteriormente a la experiencia. ¿Cómo a mí estoy viviendo esto? Yo soy ta, 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 ta. Y después otra vez observé mi pensamiento que me estaba llevando a la tristeza, a la frustración, al dolor. Y dije, ¿qué pensamiento me va a llevar a vivir con agradecimiento esta experiencia? Que este proceso me va a llevar a la vida. Nada más. A la vida. Me va a llevar primero a la salud, pero porque mi padecimiento está muy linea, muy aligado entre la salud y la vida. Aquí no es de que me enfermé, me dio buripa y ya luego pasa. No, no, no. Aquí es todo o nada. Aquí es todo o nada. Exactamente, hermano. Aquí es todo o nada. Entonces, en ese espacio, los médicos antes me dijeron, Pepe, entre más radiación absorba tu cuerpo, te vas a sentir más cansado, más malhumorado, emocionalmente más débil, etc. Y yo dije, cajita, herramientas, ¿qué utilizo? Meditación, ¿qué utilizo? Ejercicio, ¿qué utilizo? Chikung, ¿qué utilizo? Atención plena, ¿qué utilizo? Alimentación vegetariana, ¿qué utilizo? Herramientas, perfecto. Y dice, anillo de los fantásticos, ¡actévense! Yo, herramientas, ¡actévense! Y ya no iba a caminar, ya no decía Chikung, hacía yoga, incluso con un poco de pádel. Y era totalmente al contrario lo que pasaba en mí. Del pronóstico de los médicos. Del proceso de la experiencia. Pepe, parece que esta radiación te está dando vitaminas. Cada vez que te damos radiación, vienes mejor. Y fueron 30. Incluso las últimas radiaciones fui conmigo mismo porque tenía la facultad de manejar, la facultad de estar ahí, la facultad de tomar decisiones. Y prácticamente lo que me salvó eso fue todo el trabajo que hice interno. Y posteriormente el protocolo, porque son protocolos internacionales, mencionaba que tenía que pasar por un proceso de quimioterapia por si alguna celulita andaba de traviesa o se quiso ir de viaje y agarró su backpack y dijo, me voy de viaje a otro lado. No lo sabíamos. Entonces nada más, gracias a Dios, me tocaron 5 quimioterapias. Y gracias a Dios que el médico que me acompañó en esa travesía, porque el cirujano fue a uno, el radiólogo fue a uno y posteriormente el que me dio las quimioterapias fue a otro. Hice un excelente trabajo. Amigo, trato de resumir porque tú sabes que el tiempo es un verdugo. Correcto. Pero en este vaivén de montaña rusa de la vida siempre has estado al mando de ti mismo, encontrando cuál sí es tu lugar en la vida, cuál no lo es, experimentándote de manera consciente desde cómo está mi cuerpo, cómo está mi carrera, cómo está mi economía, cómo está mi salud, cómo está mi amor, cómo está mi emocionalidad. Esto me gusta, esto no me gusta y he estado autogestionando tu propia realidad, tomando las decisiones de cambio que han sido pertinentes. Ya no quiero el éxito, ya no quiero ser empresario chingón, ya no quiero, ahora quiero a la comuna, ahora quiero esto. De repente la experiencia pues totalmente envuelta en resiliencia y yo me quedo con el uso correcto de tantas herramientas que tienes. Sin duda alguna tu caso es un caso médica y clínicamente de estudio en América Latina, las herramientas te permiten gestionarte. Es correcto. Estas mismas herramientas y de cara a la última parte de la entrevista, no sin antes agradecerte que hayas abierto tu corazón y tu testimonio personal porque sé que puedes inspirar a muchas personas. Si hay un 1% de probabilidades de lo que sea, hazlo, vive, sonríe, disfruta, sé feliz, con un 1% de probabilidades te alcanza para que tú decidas hacer esto. Estas herramientas, José Atle, llevas muchos años gestionándolas en ti y en otras personas. Correcto. Si yo quiero encontrar y detonar mi máximo potencial, que es a lo que te has dedicado los últimos años, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son como las perlitas claras y concretas para encontrar lo mejor de mí y expandirlo? Claro. Y esas perlitas que apliqué en mí, que al final de mi proceso, mi papá, mi familia fue con el doctor. Doctor, había 3% de vida. La única respuesta que tengo es que José, todas estas cajas de herramientas, perlitas, las aplicó en él y fueron lo que le salvaron la vida. ¿Y cuáles son principalmente? Hoy en día trabajo con bastantes deportistas, bastantes empresarios, actores, etcétera, para apoyarlos en liberar su máximo potencial humano. Que para mí es realmente para qué estoy aquí, para qué yo y todos expresemos, llamémoslo de otra manera, lo mejor de nosotros mismos sin ninguna limitación, Elios. Como somos un país conquistado, hay muchas cosas que nosotros nos frenan, que tenemos miedo, que tenemos carencia, que tenemos cosas que no nos dejan avanzar. Y para mí es llevarnos al opuesto. Y cree con tres elementos. Uno, con los 13, 15 años de experiencia que tengo en este camino, cuáles son las perlas de sabiduría que yo he encontrado, que apoyan a las personas a liberar su máximo potencial y vivir en libertad, plenitud, alegría, abundancia. Y posteriormente también generé otra analogía, decir, oye, ¿qué elementos internos nos van a acompañar? Uno, desde el primer día que naces hasta el último día que mueres. Esa es la segunda pregunta que yo hago. Y la tercera es, ¿estos elementos nos van a acompañar siempre para realizarnos? Y aquí el mensaje que les doy es, ya seas amas de casa, ya seas un adolescente, ya seas un empresario, ya seas un actor, un deportista, incluso he trabajado con reinas de belleza, etcétera, con esta metodología. Y son ocho pasos, Elios. ¿Ok? Primero. Échamelos. Poner mucha atención en tu cuerpo. Este vehículo que va a estar aquí solo una experiencia, nada más. En tu cuerpo, a través de tu alimentación, de tu ejercicio, de tu meditación, de todas las prácticas que te lleven a que tengas un cuerpo sano. Cuidar el cuerpo físico. El cuerpo físico totalmente. El segundo elemento que te va a acompañar desde que naces hasta que mueras, el autoconocimiento. Yo no entiendo a la gente que no vive con autoconocimiento. Mi analogía es que viven como los carritos chocones de las ferias, que vas para adelante y chocas, vas para atrás y chocas. Te chocan de al lado, tú chocas de al lado y así vive mucha gente, chocando todo el tiempo, 24 horas al día. Que no saben cómo agarrar el volantito. Porque no saben, no saben poner rumbo. Hay caos en el mundo, en el contexto que viven. Entonces, para mí, un autoconocimiento es tener una brújula de cuáles son tus dones, tu talento, tu propósito, tu legado, para que realmente puedas accionar alineado a ellos y tengas una mayor probabilidad de éxito y realización. Cuida el cuerpo. Cuida el cuerpo. Conócete. Y conócete. Tercero, que es también lo personal, me encanta y es una gran pasión para mí. La mente. Hay una pequeña frase que dice, lo que crees, creas. Creas. Y Stephen Covey lo desarrolló de una forma más explícita. Primero piensas, después sientes, después tomas una decisión. Después de que tomas la decisión, ¿qué pasa? Generas un comportamiento. De ese comportamiento se genera un hábito. Y estos hábitos repetidos generan un carácter. Y una vez que tengas formado tu carácter, generas tus resultados en tu vida, tu bienestar y tu destino. Ahí es, llegas de lo que crees. Cambia tu creencia para cambiar tu resultado. Es correcto, cambia tu creencia. Y a mí eso me fascina. El cuarto, el mundo emocional, que poca gente conecta con ese gran mundo y que es súper útil. Y no solo es el mundo emocional para sentir bonito, es el mundo emocional para gestionarte y tener mejores resultados. Mundo emocional para gestionarte y poder obtener las cosas que quieres. Mundo emocional para sanarte. O sea que si nosotros podemos aprender a una, observar. Primero, perdón. Una pausa. Dos, a observar. Tres, a gestionar. Y cuatro, a accionar nuestras emociones. Podemos crear maravillas en este mundo. Pero no nos han enseñado que también esto funciona para crear. Se aprende y se gestiona. Para sanar, para muchísimo. El siguiente elemento. Cinco. Cinco. La energía. Y no la energía cuántica. Me estoy refiriendo a la energía que necesitas para levantarte, para hacer ejercicio, para ir a trabajar, para manejar, etc. Esta energía que si no la sabes gestionar, ¿cómo vives el día? Todo tirado. Con la sábana, todo tirado, todo aguado, no piensas bien, no gestionas bien. Emocionalmente estás muy sensible y te enoja todo lo que haces. No puedes crear realmente lo que quieres. Entonces, es poder gestionar tu energía, como llamo tu barrilito de gasolina, para poderlo aplicar en las cosas que tú necesitas y enfocarlo en lo que tú quieres lograr. El próximo. Sexto. Conversaciones. Dos ángulos. Internas y externas. 96% de los estudios indican que estamos conversando todos con nosotros mismos y estamos tomando decisiones. Y lo que nos contamos es lo que ejecutamos después. Lo correcto, pero la pregunta es, ¿eso que nos contamos está alineado a lo que quieres lograr? ¿A lograr tus sueños? ¿A lograr tu meta? No, lo que nos contamos viene de nuestras creencias. Y mucho de ahí, del 80% vienen de subconsciente. Creencias. ¿Qué no sabemos que hay ahí? Claro. Ah, qué retador. Por eso es tan importante poder observar qué es lo que estamos pensando. Y poder reflexionar si lo que estamos pensando nos va a llevar a lo que queremos lograr. ¿Me explico? Totalmente. Y las conversaciones externas, que nosotros vivimos en un mundo social. Vivimos en un mundo de gente. Vivimos en un mundo de relaciones. Entonces, ahí, ¿cuáles son las conversaciones con las personas para que nos ayuden, para dar feedback, para reconocerlos, para generar una buena comunicación, empatía, etcétera? Entonces, ese es el siguiente elemento. Y el último. ¿Fazan dos, no? No, este ya es el... ¿Este fue el siete? Este fue el siete. Entonces, ¿el octavo? Y el octavo es las relaciones. Las relaciones me refiero a que uno tome conciencia cuáles son las relaciones que te aportan, cuáles son las relaciones que hoy en día no te funcionan para la etapa de vida que estás, para lo que estás viviendo hoy, para lo que quieres lograr hoy. Claro. Y todo es un mundo de cambio. Hay personas que para cierta etapa de tu vida sí te funcionará. Sí, dicen que si estás entre cinco deportistas, seguramente tú eres el sexto. Es correcto. Y si estás entre cinco borrachos, seguramente tú serás el sexto. Así es lo que dicen que tú generas tu personalidad con base en las cinco personas que hoy en día son más cercas en tu vida. Oye, pero me gustó este tema de que las relaciones aportaron en su momento. O sea, a lo mejor cuando yo era chavo y tenía 17, 18, pues mis cuatro o cinco amigos eran bien pedotes y la fiestota. Y qué padre, porque en esa etapa me hicieron o crecí, pero de repente vas creciendo y en esta etapa ya no necesariamente necesitas esos jugadores o esos jugadores te aportan o tú les aportas. Y es cuando la gente empieza a tomar decisiones y caminos y eso aplica a lo mejor para las relaciones, para la pareja, para todas las almas con las que compartes el camino. Es que pensamos que las personas son para siempre y no este gran error. Nada es para siempre. Lo único que es para siempre es un elemento, el cambio. Todo cambia en esta vida. Todo cambia. Y te han enseñado a cómo gestionar los cambios, te han enseñado a cómo gestionar la aceptación. Es un gran reto que hoy vive la sociedad y más con toda esta montaña rusa que estamos viviendo. De experiencias, de salud, de economía, de relaciones, de muerte, de enfermedades, de crisis financieras, etc. ¿Cómo aceptamos estas situaciones? Y no solo aceptarlas. Primero aceptarlas y después aprender de ellas. Y aprender a disfrutarlas según tu libro. Y después llegamos al tercer elemento que es agradecerlas. Y después llegamos al cuarto elemento que es a disfrutarlas. ¿Me explico? Y disfrutas hasta lo no disfrutable. Y volvemos a lo que comparto en mi libro. Disfrutas hasta lo no disfrutable. Hay dos preguntas que no puedo irme sin hacerte y estamos a punto de terminar la entrevista. La primera de ellas es, desde tu óptica, ¿cuál es la diferencia entre jefe y líder? Porque tú transformas muchos jefes, los has transformado en líderes y le has dado la vuelta a la productividad de muchas empresas. Eres como una especie de gurú, chamán, consultor, coach, ¿no? Pero me encanta que tu campo de estudio es mucho más la empresa y el corporativo. Correcto. En donde realmente los beneficios y los cambios generan resultados productivos muy tangibles. ¿Cuál sería esa diferencia entre jefe y líder que aporta a la empresa? Jefe, para mí una característica es que impone. Impone, tienes que hacer esto. Tienes que hacerlo esto. Poca comunicación. Prácticamente hay imposición. Hay exclusivamente un mensaje de que lo tienes que hacer. Y el líder auténtico es el que inspira por medio del comportamiento del líder a que otros ejecuten, a que otros realicen, a que otros lleguen a sus resultados. Para mí ese es el líder de hoy en día. Y otra característica del líder es que hoy en día un líder tiene que tocar, sí o sí, la parte humana, Helio. La parte álmica, incluso. La parte, hay mi percepción y experiencia que todas las empresas no están muy conectadas con el arma, con energía y etcétera, y es muy respetable. Sin embargo, en mi experiencia es tocar a la persona, ser empático, ser resiliente y una que para mí me encanta, ser vulnerable. Estuve con la directora de una firma muy grande en México de consultoría y dijo, Pepe, yo llegué aquí sin saber esto porque no vengo de esta industria. Sin embargo, mi activo más importante para generar equipo y que me aceptaran fue, me porté muy vulnerable. Yo no sé, yo vengo a llegar aquí, soy muy bueno en lo que hacía en mi otra industria, aquí no lo sé. Necesito de ustedes para aprender y hacer crecer este negocio juntos. ¿Ok? Yo creo que sí, cada vez más las empresas están más conectadas con la parte energética, con la parte espiritual, con la parte álmica, porque me da la pensación de que cada vez más las personas estamos orientadas a ese camino y las empresas finalmente son gestionadas por personas. Creo que hay un enorme despertar, creo que hay una enorme conciencia de estar trabajando al interior y eso nos abre un montón de caminos. Y sin duda, tú que estás viendo esta entrevista, si necesitas alguien que te acompañe, alguien que te ayude a gestionar tu empresa, tu equipo de liderazgo, José Atlas es una persona que en los hechos, en las congruencias, en los resultados, pues es todo un ejemplo de vida. Antes de irnos, te reservé la última pregunta, porque así me lo pediste. No me pongo nervioso, Elio, no me pongo nervioso. Tengo que, tengo que, si no como, ¿no? Me decías que tu papá te puso José y Atle, que tiene que ver con el significado agua. Y me dijiste que no termine esta entrevista sin que me dejes de preguntar por qué me llamaron así. Una, cuando yo estaba en el vientre de mi madre, ¿cuál es el elemento que me acompañaba todo el tiempo? El agua. Uno, elemento importante. Dos, ¿cuál es el elemento que estamos compuestos casi al 70, 80%? Sí, total, agua. El agua. Tres, ¿cuál es el elemento que más fluye en esta vida? El agua. El planeta debería llamarse agua y no tierra. Exactamente, hermano. ¿Cuál es el elemento que realmente estamos constituidos en un 70, 80% que ya lo comentamos? Y principalmente, dijo, el agua es... O sea, no estoy gordo, estoy sobrehidratado. Oye, qué bonito lo dije, hermano. No se preocupen, nada más sobrehidratado. Y suena muy teórico y muy padre. Y la última es que el agua es la fuente de la vida. Sin agua este mundo no existe. Vegetal, animales, creación, bienestar personal, etc. Entonces, dijo, quiero darle una gran importancia al nacimiento de mi hijo con un hombre, José Atle. Y al principio, yo lo negué mucho. Me daba pena. Pasaba lista en la primaria y secundaria. José Atle. Y todo el salón. Y ese chango de no salió. ¿Qué onda con el agua atle este? Y yo así, 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 así. Ay, sí, sí, soy yo. Así estaba yo en la primaria y la secundaria. Y posteriormente, cuando escribí mi libro, la coach, me compidieron dos coaches a escribirlo. Me dijo, Pepe, empecemos a indagar primero. ¿Qué significa tu nombre? Uf, me atacaba fibras de miedo de lo que vivía anteriormente. Y empecé a replantearlo y digo, gracias a Dios que tengo este nombre. Súper poderoso. Súper poderoso, súper congruente en lo que hago. Y la gente me identifica luego, luego. José Atle, boom, no conozco ahorita otro atle en esta experiencia de vida. Entonces, hoy en día me digo, José Atle, mis apellidos son Domingo Suárez. Y eso fue lo que me llevó a la reflexión de mi nombre. Y a raíz de ahí, dije, honro a mi padre, que él fue el que eligió, me puso este nombre. Honro el significado, el poder que tiene. Y adquiero en mí ese poder de mi nombre para que me genere fuerza, determinación, fluidez, vida. Guau, qué padre. Amigo, muchas, muchas gracias por tu amistad, por tu cariño, por tu congruencia de tantos años. Ya son muchos años de estar coincidiendo en el camino. Muchas, muchas gracias por tu energía. Muchas gracias por no morirte. Muchas gracias por decidir estar aquí. Porque, pues, muerto iba a estar muy cabrón que te entrevistara. O sea, no lo hemos intentado todavía. ¿Y cuándo me vas a entrevistar? Cuando estemos en el cielo, hermano. Allá me vas a entrevistar o yo te voy a entrevistar allá. Sin duda. Yo espero antes, agendar antes de que eso pase, a lo mejor una segunda capítulo de esta entrega. No, de veras, gracias por no morirte, porque en algún momento sí creo que tu alma tomó la decisión consciente de seguir aquí al servicio de los demás y de la expansión de otras almas. Gracias, gracias por no morirte. Y gracias por ser tan nutricio para compartirte así, sin cortapisas, así con el alma expuesta. Muchas, muchas gracias. Al contrario, amigo. ¿Con qué te vas? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué te despides de tu público? Yo me voy con un agradecimiento a todo el equipo por haber generado esta experiencia. Estamos estrenando este espacio, lo cual me enorgullece todavía, no poco, un mucho más. Gracias por la invitación. Gracias por esta energía que compartimos. Y yo, una reflexión que me llevo es que hay algunas reflexiones que me vienen a la mente. Uno, que lo más importante que tenemos es el activo de la vida. El segundo es el activo de la salud. El tercero, el activo de la libertad. Creo que esos tres son activos muy importantes. Y prácticamente hoy me honra que hay mucha gente como tú y como yo que estamos compartiendo este conocimiento para crear un mundo mejor. Es lo que me lleva y lo que me llena. Y te pregunto a ti, ¿qué te lleva de esta experiencia, Elios? Mucho conocimiento, una gran sensibilidad. Me llevo la certeza de la resiliencia, la certeza del plan vocacional. La palabra vocación es el llamado de Dios para tu alma. Me queda claro que tú tienes una vocación. Dios te ha llamado a tu alma para algún específico propósito, que es dar servicio y expandir a otros. Me llevo, y fíjate que lo estoy bajando ahorita, no dejen de comprar un seguro de gastos médicos mayores. Y se los digo bien en serio, porque tu experiencia fue todavía más dolorosa por la ausencia de ese instrumento financiero. Total y absoluta. Entonces, de repente estamos bien elevados acá en la parte del Nirvana y el coach, el gurú, la ayahuasca y la chingada. Pero el mundo que vivimos, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Y en esta experiencia terrenal, el dinero es la pelota. O sea, hay que estar bien alineados, cómprate un seguro de gastos médicos mayores, porque te gastaste tu fortuna y la de tu padre para volver a vivir. El dinero se repone, el dinero de abuelo, todas esas más, está cierto. Pero en el internet es muy retador. Y era tan fácil como un chingado seguro de gastos médicos. Correcto, pero mi ego me decía, yo, meditador, vegano, deportista, teratronista, excelente, tal. Mi ego me decía, ¿a mí no me puede pasar eso? Sí, ya fue un gran aprendizaje también. Sí, lléveselo. Y si me preguntas, amigo, ¿qué te lleva de esta experiencia? Ya a la gente del staff que le estoy preguntando. Véngase para acá, un micrófono para todos. ¿Qué se llevan brevemente? Si es que se llevan algo, pero si dicen no, también se vale. Nos llevamos tu experiencia en resiliencia, como dice Dios, y es una historia increíble de que sí se puede. Que sí se puede, hermano. Todo es posible en esta vida. Todo es posible. Hermano, ¿qué te llevas? Que a veces no agradecemos o abramos la salud que tenemos, ¿no? Hasta que ya estamos en una situación ya trágica, es cuando queremos hacer como algo. Dijiste una joya. Pero no lo agradeces cuando estás bien. Totalmente. Y con tu frase, yo invito a la gente que realmente valore su salud, valore su compañía, valore su vida. Total. ¿Hay otra persona por atrás? ¿No va? Ok. ¿Está escondido? Está Rigo, sí. Hola, Rigo. Ya nos vas a callar a todos. Rigo, rápido. ¿Qué te llevas de esta experiencia? Me llevo el gusto de que salió todo perfecto y mucho aprendizaje. Me llevo también lo del seguro. Ah, maravilloso, hermano. Bueno, ya impactamos por lo menos un alma aquí en concreto, aquí directito. Jope, ¿qué te llevas? El 3%. Ese 3% de la probabilidad, en los casos posibles, en los casos probables, creo que a todo el mundo nos tiene que tocar la fibra para poder hacer las cosas y transformar nuestra vida. Y me quitaste el cierre. Me quitaste el cierre. Y justo a ti, justo a ti que nos compartiste y que nos regalas un pedazo de tu tiempo, gracias, gracias por sintonizarnos cada semana. Gracias. Te invito a que revises ese 3% de posibilidades. Con ese 3% alcanza para que el milagro de la vida que obra en ti se expanda. Nos vemos la próxima semana. Muchas, muchas gracias. Mi nombre es Helios Herrera. Ha sido un privilegio. Saludos. Gracias, equipo. ¡Bravo! ¡Bravo a todos!